A la pista, a todo el mundo, a gozar Yo te doy mi compasión, si a la suerte Aunque se que tu algo, hoy lo has provocado Si no lloras, te he tornado un cariño Y a mañana a otros besos se miras Tú eres una de esas, que va por el mundo Y yo siempre de las cosas, de la vida El piso que no se decía, hace tiempo Pero aún no sabes, que es lo que me falta Que me duele a mí, que a nadie por el cielo Y más quisiera, que me amaras simplemente Venle a mí, que a nadie por el cielo Y más quisiera, que me amaras simplemente Que me duele a mí, que me duele a mí, que me duele a mí Y ya estoy engañado Y esperando que tus ojos Cesen por gritar y llorar Y quisiste hacer regalo Y la tristeza, que me duele a mí, que me duele a mí Y la tristeza, que me duele a mí, que me duele a mí Y la tristeza, que me duele a mí, que me duele a mí Y la tristeza, que me duele a mí, que me duele a mí Yo no quiero decir, que me duele a mí Yo no quiero que el putzir viene Me hayas maldecido La culpa no sé Quién la detiene Si no estoy contigo Dices que me opongo Que no te he perdido Y tener un cariño Madre no me importa Me has lo que confía yo Yo ya te olvidé Así te adoré Tanto que no sé Como un día un día de hoy